Saludos, buenas Oye que salsa, estoy yo escuchando Tú eres un freco No hay cama Para tanta gente Yo voy Cuando se quiere se crea Saludos Santiago, saludos República Dominicana Aquí inicia Lo que se mueve A través de Luna TV Canal 53 El canal de los campeones La verdadera imagen que emociona Luna TV Saludándole a todos los que nos sintonizan Ayer se me olvidó Junior Saludar a Luis Mercado Mena Que es un fiel televidente Mena Mercado Mi hermano Quien es el director Directivo De los Unidos Del 27 de febrero De Nueva York Y están de visita aquí En República Dominicana Saludos a Luis Mercado Mena Que está ahí en el Insanquio Bermude Y está en sintonía con nosotros Ayer se me quedó Saludar Le dije no Mañana Lo primero que voy a hacer Desde que inicie el programa Es saludar a mi amigo Luis Mercado Mena Saludando a todos Nuestros seguidores A los que nos quieren Nos odian Nos aman Y nos odian Porque lo digo Si usted quiere saber Entra a las redes sociales Y vea amor y odio Mezclado Algunos Sintonizan con nosotros Otros son contrarios a nosotros Pero eso es lo que nos da Más energía Saludos Junior Bueno Rodríguez La metralla Que cuando comienza Gracias a papá Dios Que no tiene nada más con ustedes Gracias a ustedes Por mantenerse atentos Suscríbase a toda la plataforma De Luna TV A mi no me importa Que me odien Ni que me amen Es una buena relación De amor y odio No me importa Porque eso que me odian En el momento Que yo defiendo Lo que me aman Y lo que me aman Cuando yo ataco Lo que me aman Eso no es un odio Ni un amor agraigado Ah bueno Un amor populista Como lo que está gobernando Pero un mensaje Quiero comenzar Con usted Ajá ¿Por qué? Si usted se repeta Como usted dice Que es tan serio Que el hombre más público Que le quede a este país Es usted Que usted Es el maná Del desierto dominicano No acepta La designación Que le van a dar ¿Por qué? Crearon una empresa A vapor Decreto 454 Guión 24 Una empresa A vapor Ajá Para poder cumplir Con usted Y usted Y yo sabemos Que aquí hay un ministerio De energía y mina Que esa dependencia Que están creando La supuesta empresa Minera Debiese estar Bajo la dependencia Bajo la dirección De ese ministerio Entonces aquí me dicen Aquí me dicen Que queremos Eliminar Disfrutados En el Congreso Para ahorrar el gasto Pero creamos La de empleados Del estado Se ahorra el gasto No tenemos un ministerio Y comencé Y comencé chimoso Hoy para que me odien Tú tienes Junior La calculadora Tú llamas No Busca la calculadora ¿Para qué? Busca lo que te voy a hacer Te voy a hacer Un Calculo Un calculito ahí Sencillo Porque estamos Ahorrando gastos ¿Verdad? Ahorrando gastos Vamos a ponerle El sueldo promedio De un diputado Ronda entre los 350 mil pesos Dale Multiplícalo por 53 Te va a dar Uno casi 20 millones De pesos Entonces ese es El ahorro 18 millones y medio 18 millones y medio Y en este año 2024 Aumentamos el presupuesto De publicidad De dos mil y pico millones A cuatro mil y pico De millones de pesos Pero que yo te dije A ti que el tema Que ustedes me están Hablando Eso es camuflaje No, no Pero que el tema Eso es camuflaje Que estamos ahorrando gastos Reduciendo gastos No, no, no Pero que el tema No se va a reducir gastos Tampoco hay Porque recuerden Miren señores El congreso Es un órgano Descentralizado Del poder ejecutivo Incluso Es el primer poder Del estado Sí ¿Verdad? Tiene presupuesto Presupuesto propio Sí Entonces yo dije Si vamos a reducir Diputados Vamos a reducir El presupuesto Del congreso Claro ¿Verdad? Claro Pero aparte de eso Pero aparte de eso Señor presidente Vamos a reducir Vice ministro Usted acaba de nombrar Como ocho ayer Sin necesidad ninguno Y sin quitar Lo que están Vamos Y sin quitar Lo que están Espérate No, no Se derogan los decretos Ahí nada más No dice los nombres Se derogan los decretos Pues entonces Automáticamente Quedan Quedan fuera Los que estaban Como vice ministro No, no, no Los que estaban En esa posición No, no, no Escúchame Escúchame Lea los decretos Lea los decretos Artículo tal Deroga el decreto tal Sí Ahí ese funcionario Que estaba ahí Está quitado Desde que se derogó El decreto Está quitado totalmente Vamos a ver El primer decretos Ahora No, antes del decreto Me lo poniendo ahí Antes del decreto Ah, pero Jessy está aquí Háblese Jessy viene a hablar conmigo Parece Háblese con el canciller haitiano Que usted tiene en cancillería El que se debe los ahí El hombre de participación ciudadana El azaroso de Roberto Álvarez Ya se quedó Que aclare la nómina No, no se ha quedado No se ha quedado Y usted sabe por qué te lo digo Ya ahora Que aclare la nómina De cancillería Ya ahora Si queremos reducir gastos Está ahí Hasta que resuelvan El problema de Venezuela Porque Luis creó Un problema en Venezuela Está ahí Con Venezuela Está ahí No está ahí Se va a chupar Y aunque sea un año más Hay cinco o seis funcionarios Que se van Tranquilo, tranquilo Se va a quedar un año más Yo te estoy diciendo Que no se va a quedar Miren Los cubiados Porque yo vine hoy Y son de Chime Y vine con flow chimoso Hay muchos cubiados Y hay dichosos Miren Señores Se habla De una supuesta trompada Ayer En Palacio Nacional En Palacio Nacional Una supuesta trompada Que le dieron a Jimmy Neutrón El señor del escritorio Que fue incómodo Se habla Se dice Que el hombre fue allá revolteado Pero entonces Eso va a perjudicar a un amigo Al amigo Vale Porque Era voz populi De que Julio César Valentín Tenía su posición Iba a ser La superintendencia De seguros Hoy se cambia la versión Y se invierte la torta Porque ya nombraron En ese decreto Que ustedes vieron En pantalla A la señora Josefa Castillo En Inaipi Entonces Para la superintendencia Que era el puesto Que supuestamente Era de Julio César Valentín Ahora irá Nelson Arroyo Es lo que anda Tras bastidores Y que A nuestro amigo Vale Ahora es para el bandez Mucho menos Poder Y mucho menos Posición Una posición De octava categoría Mira Estoy viendo Bueno Valentín Estoy viendo Un tema De Luis Con los aliados Parece que ya Los aliados No le interesan Al presidente De la república Como si Ya te usé Y va a bailar Mira Aquí hay gente Que yo pensé Que eran de los primeros Decretos Que iban a salir Ay mi madre Porque Se la jugaron Por ejemplo Ese partido de Valentín Le sumó uno voto Para que el PRM Se fuera en primera vuelta Ay Dios De en siete Desde el treinta y cuatro Bajo el siete Pero miren señores Yo dije ayer Para que vuelvan Y me acaben Que aquí el hombre Que más trabajado En contra del sistema De partido político Es Luis Rodolfo Vinader Corón Y lo repito Señores Cuando usted ve Donde están nombrados Los aliados Y otros Tienen que estar Se la buscando Como gato A boca arriba Y no le dan Nada Está diciendo A usted Que todos esos partiditos Van a desaparecer Aparte De lo que usted Ha trabajado Para destruir El PLD Y ya le entró A la fuerza Del pueblo Y pagó Uno cuarto Para que le quitaran El PRD A Miguel Pero cuidado Junio Si es que ya Luis entiende Que ya le pagó Con lo que le dio En efectivo En el proceso Debieran Debieran De aclararlos Ellos Ahora Señores Hay negocios Políticos Postelectorales Y hay Negocios Políticos Antes de las elecciones Hay que ver Si a esos partidos Porque te voy a poner Un ejemplo La lite grande Porque están diciendo Que no Porque nada más mencionan No que Eduardo Estrella No que Valentín Pero ahí hay Muchísimos Que están cubiados Ahí está Luis Acosta Moreta Está cubiado A Luis Acosta No deben darle Está Pedro Corporan Está cubiado A Pedro Corporan Debieran ¿Eh? ¿Eh? Modesto Guzmán Es el único Que salió alante Picó alante Tal vez porque Amigo de Luis No, no, no ¿Y por qué? Modesto Guzmán Ese es uno de los Mejores gladiadores Que hay Bueno, pero Mira El que mejor cobró Fue el reformista Que cobró alante Que fue con Papito Cruz Sí, pero mira Y por Tulis Se vino para acá Mira Oye lo que te voy a decir Modesto Guzmán Ha estado en todos Los gobiernos De Balaguer para acá Sí, ese sí En todo O sea, él sabe Cómo se busca Ese sabe Cómo se le eche el agua Al coco Ahora mira Ese sí sabe Cómo se le eche el agua Mira, Sorri Osuna Ay, Osuna La señora Marisa ¿Cómo que la pido de ella? Ay, Dios mío Yo que tengo un amigo Llamado Josué Brito ¿Cuál era? Que era secretario Que era secretario de organización Que golpa al poder Bueno, Josué Quiero un decreto Para Josué No para Marisa Ay, Josué Es Sorri Osuna Ay, Josué El Moreta Ese Mira, el grupo De partidos chiquitos ¿Sabes por quién Yo me alegro, Junior? Que te he cubierto El Moda Apuesto por qué Por un tránsfuga Un tránsfuga Que faltando Cinco días Unos días Para las elecciones Traicionó a Miguel Vargas Amigo tuyo ¿Eh? Amigo tuyo Luis Ernesto Camilo Espero que no te nombres Ni secretario de asuntos Sin importancia Ay, mira Le van a salir Voy traidor Traidor En el informe Chupaste a Miguel Y después Te fuiste por allá Y te vendiste A lo último Traidor Pero no se pueden hacer cosas Luis Ernesto Le van a salir unas cosas Que yo soy tu amigo Luis Ernesto Pero mira Cuando empiecen a salir Algunos cheques Que van a mandar Asuntos sin importancia Que te pongan No, pero no es asuntos Sin importancia Mira Yo he dicho Que aquí Es un partidito Bisagra Hay que buscar Una forma De ver Cómo se limpian O se eliminan Luis está buscando La manera de eliminarlos ¿Por qué señores? Miren Esos partiditos Tuvieron con Balaguer La mayoría Sí Claro Después se fueron A donde Leonel Después se fueron A donde Hipólito No, se fueron Primero Algunos se fueron Con Peña Al acuerdo de Santo Domingo No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no Habían algunos De ellos No, habían algunos Pero señores Son partidos Que se adhieren Al poder Y yo creo Que ustedes Tienen que ser Desnudados Y tienen que Desaparecer Del sistema Del partido político Para sanear Este sistema Ahora No así Señor presidente Entrarle los partidos Grandes No así Señor presidente Entrarle algunos Partidos Que tienen moral Que hay de ellos Que tienen moral De esos chiquitos Por ejemplo Mira Tú tienes uno ahí Que yo no comulgo Nada con ellos Pero cuando dicen Que no es que no Que son los binchos Cuando te dicen Que no es que no Ellos no andan Ellos andan Chocan con todo el mundo Porque ellos no andan Directamente atrás de puestos Se dice que van a poner A Vinicito No, no Migración No, no pueden Andan rodando Esa bola No, Luis no puede Cometer ese error Vinicito y el diablo Son primos hermanos Ah, pero Una gente así Que necesitamos Para que No, no El diablo no necesita En ningún lado ¿Eh? En ningún lado No, pero yo No, no 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 Para ese puesto Mano dura es unas cosas Porque ellos son radicales Mira, pero ¿qué es lo que Ustedes llaman Mano Dura? Ellos son radicales ¿Qué es lo que ustedes Una pregunta ¿Quién más radical que Los Vinicito, Los Diablitos Contra el tema haitiano? Una Una pregunta ¿Qué es lo que usted Llaman Mano Dura? Ahora te voy a poner un ejemplo A mí me gustaría una gente Como tú En contra de los haitianos ¿Qué es lo que usted Llaman? Tal vez tú vas a ser Un vendido No, no Es que ustedes Están equivocados Están equivocados Mira Gente radical Yo estoy de acuerdo Con gentes radicales En un puesto Como migración Sí, pero te voy a dar Te voy a dar un tema Gente que sean Te voy a dar la respuesta Que le dio Soto Jiménez A Colombia Alcántara ¿Qué es lo que usted Llama Mano Dura? ¿A qué se le llama Mano Dura? Bueno, que a la hora De tomar una decisión No te tiemble el pulso Para tú tomar Tomar una decisión Ahora la Ya no sé siempre Es que sea favorable A nuestro país La otra pregunta Lógicamente Porque Mano Dura Es que hay gente Que son flojos Un ejemplo Nosotros tenemos Un canciller ahí Que es un mierda No, no Porque él es pro haitiano Ah, bueno Él está haciendo su ego No, no, no Él está haciendo Ahora, mira Mira dónde está el problema Mira dónde está el problema Dime Un director de migración Que no le tiemble el pulso Y si tiembla en el palacio El pulso Recuerden señores Miren por qué Que yo le digo Miren Aquí les entran Que la guardia No hace nada Que dejan entrar Los haitianos Señores Ni los guardias Ni los policías Incluso Por eso yo a veces Defiendo la policía En los temas De la delincuencia Ni la guardia Ni la policía Crea políticas públicas Entonces tú dices Que siempre Toda la culpa Es de los jefes De los grandes Los de arriba Los de arriba Inclusive el sector político El de abajo Es un llame del de arriba Si no hace Lo que yo te digo Te quito Vamos, Junior ¿Y por qué No van a poner ¿Por qué no van a poner Bimbincito ahí? Señores Bimbincito es enemigo La jefa de esa vaina Es Faride Y ayer Tres ministros Que nombraron Qué bueno que tú lo digas Ahora Tres ministros Dijiste el otro día Que yo no iba a hacer nada Pero te lo voy a poner fácil Cambiaste No, yo no he cambiado Yo no he cambiado No he cambiado Este otro Junior No, no, no Este Junior Rodríguez No es Junior Bueno No, no Yo soy Junior Bueno Rodríguez Orgullosamente Coño Es hijo de mi papá Ah, pues te está Te está cambiando No, no me estoy cambiando Coño Está cambiando el discurso Escuche primero Que usted no quiere escuchar Ah, ok Faride es una mierda ahí Yo así no Así no Y ella lo sabe Le nombraron Tres ministros enemigos Tres viceministros enemigos De ella Por ahí era que quería ir Así no Bájale Bájale Y si tú te respetas Vas a renunciar En los próximos días Pero ahora tú dijiste Que ella mientras Ella está ahí No va a ser Director de inmigración Porque ya Tú lo acabas de decir ¿No por qué? Porque ya Palicia le di en un pecauzón Y Faride fue Y le dijo que no lo pongan Ah, bueno Vamos a ver el agradecimiento De Guido, señores Mire, Guido Publicó un tweet Colgó un tweet Agradeciendo Atención más Y me da pena con Faride, señores Porque Faride tiene capacidad De sobra No, ellas la van a dejar trabajar Quiera Dios que sí Que me calle la boca Según Guido Dice Que la modernidad De las telecomunicaciones Y los adelantos tecnológicos Lleguen a todos Los estratos sociales De la población Ese es mi compromiso Al asumir Esta nueva responsabilidad Me propongo Facilitar El desarrollo económico Del sector Velar por los derechos De los usuarios Reducir brecha digital Apoyar las iniciativas De educación Y formación En el uso Y aprovechamiento De las oportunidades Que ofrecen el sector Agradezco la confianza Del presidente Luis Abinader Que con su designación Me otorga el privilegio Y el honor De servirle De este Indotel RD Asumo la responsabilidad De dirigir este compromiso Con total transparencia Con total transparencia Eso Acaba de publicar O ayer lo publicó Después de la designación Guido Orlando Gómez Mazara Ahora Atención Guido Si Si esta oportunidad Que se te ha dado De estar En el Indotel Es para tu beneficiar Amigos Canchanchanes Compañeritos Entonces tu no estarías Haciendo patria Tu tienes que Basado en la ley Basado en los reglamentos Basado En todo En todo lo que Esta ordenado Para ese ámbito Del Indotel Tu tienes que trabajar En base a eso Y creo que Nelson Arroyo Fue conmedido En ese tema Diríamos Con el reordenamiento Del espectro Radiofónico Las licencias Y todos los demás Ahí hay que saber Manejarse Esa es una Institución Que hay que saber Manejarla Con cuidado Cautela Pero En provecho Siempre del país No Tengo nada En contra de Guido No me gusta Ese puesto Para ti Aquí tenemos Una ley de DNI Contigo Es un problema Seguro Todos nos conocemos En este país Mira lo callado Y sencillo Y calmado Que le estoy diciendo Todos nos conocemos En este país Esperemos Que tu no quieras Cobrar algunas Que tu crees Que te deben Esperemos Como dice Pedro Que tu trabajas Por el bien del país Capacidad Tu tienes De sobra Si quieres Hacer un trabajo Porque aquí Nada más No podemos Decir lo malo ¿Verdad? Capacidad Tu tienes De sobra Tienes gente Muy preparada A tu lado Creo que tu Debes de hacer Una limpieza Radical Incluso Deberías llevar Un exorcita De lo que Nelson Arroyo Te está dejando ahí Yo sé Por qué lo digo No, no, no Nelson Arroyo Lo hizo bien No te estoy diciendo Que lo hizo mal Ahora los datos Van a salir Quiera Dios Que Guido Lo saque Los datos Van a salir O si no Pregúntenle Algo Buen Ese es mi apellido Buen Buen Ese es tu apellido Pero Ahí van a pasar Muchas cosas Y yo creo que Mira solamente Tiene la capacidad De transformar El 60% De la nómina Del lindo tele De San Pedro De Macorís Si por eso De que eso Va cambiado Va cambiado No, no, no Pero que lo publiquen Bueno Bajamos aquí Atención máster Allá abajo Miren Ayer La fórmula Del agua tibia ¿Sabe lo que es La fórmula Del agua tibia La fórmula Del agua tibia Esa es la fórmula Del agua tibia Ayer el PRM Descubrió La fórmula Del agua tibia Que ellos Todos los Legisladores Del PRM Van A unanimidad Apoyar El proyecto De reforma Constitucional ¿Y qué Que uno Esperaba Que dijeran Lo contrario Iba a salir uno Iba a decir Presidente Yo estoy En desacuerdo Con usted Porque aquí Todo el mundo Sabe Que ellos Son todos Si señor Del presidente Es que el problema Es que ellos Estaban viendo Otras cosas Y se va a aclararlo Es que hay Una división Entre políticos Al final de la jornada No se va a dejar Un gobierno Comenzando Gobierno Comenzando Al inicio Van ellos A ellos A chocar Con el presidente Bueno Por eso Luis Yo creo que lo hizo Más inteligente Ahora No espera Que llegara El tiempo De tranq Si siguen Los choques Digan lo que Diga el PRM Y Polito Va para arriba Si siguen Dándole Los tablasos Que están dando A Carolina Vamos a escuchar A Paliza Lo que dijo Ayer Y que diga A Paliza Él aguanta Trompá Paliza No dirige Ese partido Ese partido Lo dirigen Luis Abinader Y Polito Mejina Vamos a escucharlo Adelante Hoy La dirección Ejecutiva Del partido Y posteriormente En reunión Con los legisladores Que conforman Las bancadas De nuestro partido Tanto en el Senado Como en la Cámara De Diputados Socializamos El proyecto Los diferentes Proyectos De reforma Que el presidente Abinader Ha introducido E irá introduciendo En la medida Que avance Las próximas semanas Concedientes A diferentes Aspectos O temas De la vida Nacional Que ustedes Conocen Pero fundamentalmente El proyecto De reforma Constitucional Depositado El pasado lunes Por el señor Consultor jurídico Del Poder Ejecutivo Antoliano Peral De manera Unánime La dirección Ejecutiva Del partido Asumió El apoyo Al proyecto De reforma Constitucional Presentado Y lo acogió Como suyo Por tanto Cuenta con Todo el respaldo Institucional De nuestra Organización Política En las discusiones Que se irán Adando En la medida En la que Avancen Los procesos Institucionales Constitucionales Y legales Que rigen Esta materia Y que habrá De desarrollarse En el marco Del Congreso Nacional Fundamentalmente De una Futura Asamblea Revisora Que se dará En los plazos Correspondientes De igual Manera Tratamos Otros aspectos Institucionales De la vida Orgánica Del partido Concediente A aspectos Diferentes Pero fundamentalmente Se trató De un esfuerzo De socialización Con nuestras Estructuras La estructura Principal del partido Así como Todos nuestros Legisladores Para que Con una sola voz Una sola posición Con una sola visión Llenos de coherencia Apoyemos El contenido De este proyecto Reforma Bueno Ahí está Los sí señor Porque Todo el mundo sabe Es más Analice usted Empezó Con los spots Que se hicieron A principios de año De que De que era un solo gobierno Un solo gobierno Un solo Una sola Municipalidad Y un solo congreso Es todo Luis Abinader Miren señores Queremos Modificar la constitución Porque estamos hablando De más democracia Queremos modificar La constitución Porque queremos Poner candados Yo no sé Cuales candados Vamos a poner Hay que ver Que una marca china Será que quieren poner O una americana No sé que marca es Si es globe Si es yale Que diablo es Ahora Usted me llama Que es su democracia Cuando usted reúne A los legisladores De su partido Para bajar la línea O no son dos poderes Muy distintos Congresual Y ejecutivo Nada más Haciendo una pregunta Un paréntesis Un segundito Pero ahora Supuestamente van Todos para un risor Cuidado si en ese risor Van a dar No Van a pasar mano No voy para allá Van todos para un risor Todo pago No es todo pago por ellos ¿Eh? No es todo pago por ellos Es parte de la agenda Y te voy a decir Por qué ahora Ah ok Es algo que el país Nos está dando Ni siquiera cuenta Cuidado si ya vienen Todito ya convencidos Señores miren La constitución No 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 La constitución Están convencidos todos Que la van a modificar El PRM tiene mayoría No pero yo digo No no Pero no estoy hablando De los PRMistas No 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 Estoy hablando Si persuaden a todos Los otros diputados Van los 190 diputados Es más grave señores De los de la constitución Es más grave Lo que va a pasar Para allá Para Bávaro Ah es para Bávaro Sí para Bávaro Bávaro Ah ok Es más grave señores Para Leste Para Leste Ok ya dale Sigue Miren señores Eso es democracia Ingerencia de un poder Al otro Del poder ejecutivo Del poder legislativo No han comenzado Las discusiones Sobre las reformas Y ya el partido Le está bajando línea Y usted me habla De democracia Tú metiste un tema Ahora que el país Tiene que prestarle atención Margarita Billish En Bávaro Sí para allá que va En el Margarita Billish Ok Ustedes saben señores Quién está pagando Ese risor La USAID Ustedes saben Cómo se llama ese curso Inducción Ustedes saben Quién es la USAID La que tiene aquí Hace 50 años Un proyecto Para unificar la isla La que protege Los derechos De los haitianos La que tiene Roberto Aévar En cancillería Escuchen esto Esto es grave Que ellos lo están Celebrando Y qué le dice a usted Que esto no es Para comprometer A ese congreso Con la unificación De la isla Y seguir con la agenda 2030 Vamos a modificar La constitución Ahorita poneme Un párrafo ahí Que esto la hay Ya ni tu ganas Aquí dominicano Sí pero Tenemos una sociedad Que va a estar atenta La misma sociedad Y nosotros mismos Vamos a estar atentos La misma sociedad La misma sociedad Porque las cosas No son así La misma sociedad Que usted empezó diciendo Que pasen por pasar La misma sociedad Que usted estaba diciendo Que a los comunicadores De este país Se le están dando Cuarto por pila A la gran mayoría A los que supuestamente Estoy en el aire Le llamo ahorita En breve La misma Me está saludando Aquí el empresario Elví Rodríguez Estoy en el aire Le tiro ahorita Saludo Saludo para ellos La misma sociedad Que tiene La participación ciudadana Que tiene A la finju Que tiene La transparencia No sé qué Comprada Que le tiene La mayoría vendido Ahora ¿Quién tiene que observar eso? Lo que yo te dije a ti ayer Que eran malos Que tienen que empezar A jugar su rol La oposición Sí Observarlo Y esos legisladores Que van para allá De la oposición Cuando le vengan Con este temita Para haciendo patas Porque yo sé Por qué le digo a usted Que es lo que se va a tratar De allá Yo sé Porque yo fui parte De la oposición Llegó la hora De una pausa Cuando retornemos Hay una pausa De declaraciones De Leonel Fernández Que dijo ayer Que está en contra Que no es necesaria La modificación La modificación Que seguirá en contra Y estos dos temas Que le han sacado a Leonel Ahora quieren desacreditarlo Por toda la vida Por toda la vida ¿Y por qué? No sé lo que está pasando Estamos en el 24 No en el 28 No sé lo que está pasando Pero quieren darle Dura a Leonel Vámonos a la pausa Esto es lo que se mueve No sé lo que está pasando 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 No sé lo que está pasando